Sin embargo, en el tema del censo, más allá del tema económico, revela algo que algunas personas habíamos dicho en su momento. Grecia en default, Grecia en impago, Grecia aquí, Grecia allá. Sin embargo, los bonos del tesoro de los Estados Unidos, al mismo gobierno, de ser más transparente y creíble, porque así como dudamos del censo, obviamente se duda del padrón, se va a dudar de las próximas elecciones, se va a dudar absolutamente de todo. Si los bolivianos estábamos ya aburridos de la inflación y de la recesión económica, no se preocupen, ya llegó Lucho Arce para divertirnos, ahora con un corralito de dólares. Vean. Mío del alma, ¿todo bien? ¿Cómo está ese boliviano de oro? Muy buenos días, Douglas, José Antonio, un saludo cordial a todos ustedes desde Santa Cruz, me encuentro en Santa Cruz el día de hoy, un placer estar en el programa como siempre, querido Douglas. Gracias, te saludamos desde Sucre, la capital del país. Adelante, José Antonio. Jaime, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación y, bueno, pues la disculpa, es el caso, hay momentos en que me pierdo, pero es por la señal que se me pierde y que se congelan todos y, bueno, pues pareciera que estoy ausente, Douglas, Jaime, pero es el internet que me está jugando una mala pasada. Muy bien. Jaime y José Antonio, charlemos, por favor. Así de días atrás hemos informado de que el Banco Central de Bolivia, el gobierno ha ampliado el plazo para este tema de los bonos. Quiero que, económicamente hablando, con una eminencia, logremos entender, por favor, esta ampliación, quede bueno, quede malo, ¿qué demuestra el gobierno con esta ampliación? ¿Hay debilidad o fortaleza? Jaime, don. Gracias, Douglas. A ver, sí, lo que hemos visto es que el Banco Central, primero quedemos claros, hace unos meses atrás había emitido unos bonos en dólares con diferentes plazos. Había un bono a tres meses, otro a seis meses, un año y tres años. Se llamaban los, se llaman los bonos BCB en dólares. Y te ofrecen, por supuesto, una tasa de interés a tres meses cuatro y medio, a seis meses cinco, después seis por ciento, seis veinticinco, seis cincuenta, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa, para que quede claro, un bono emitido por alguna entidad, en este caso, el Banco Central, para ponerlo en facilito, es un préstamo que se hace el emisor. Es decir, si yo al Banco Central le compro un bono, por decir, diez mil dólares, a tres meses, yo le entrego los diez mil dólares y el banco me entrega un título valor, se llama, que es un bono, y me dice que me va a pagar el equivalente a una tasa, en este caso, si es a tres meses, del cuatro y medio por ciento. Y eso se llama interés, y los diez mil que yo le he entregado, se llama capital. Entonces, a los tres meses, él me tendría que devolver mis diez mil dólares originales, más los intereses del cuatro y medio anual, que correspondan por esos tres meses que he hecho la inversión, ¿no es cierto? El bono es un compromiso tácito, ilegalmente exigible, de que cuando se venza, me tienes que pagar. Eso es lo que es un bono, querido Douglas, y el Banco Central, cuando lanzó estos bonos, unos BCB en dólares, sí se tuvo una cantidad importante de observaciones. Yo mismo había, en su momento, había observado varios temas que eran importantes. Primero, llamaba la atención que, por ejemplo, a seis meses, el Banco Central te estaba pagando una tasa en dólares aquí en Bolivia, en cinco, a tres meses una tasa de cuatro y medio. Sin embargo, los bonos del tesoro de los Estados Unidos, que es lo mismo, pero simplemente que es el gobierno americano, a tres meses te estaba pagando cinco y medio, y a seis meses te estaba pagando como cinco y treinta. Y el Banco Central, que es una institución menos seria, ¿no es cierto?, que cualquier institución de Estados Unidos, en un país de alto riesgo como Bolivia, estaba pagando, como digo, una tasa del cuatro y medio y cinco. Es decir, en Estados Unidos, te pagan una tasa de interés más alta que el Banco Central de Bolivia. Entonces, no tenía mucho sentido esa emisión, yo había comentado. Hicieron la emisión y, claro, aparece ahora el Banco Central con un comunicado que se podría calificar de complejo, digamos, porque básicamente le está diciendo a la gente, che, ese bono de tres meses, en otras palabras, ese préstamo que me has hecho dólares a tres meses, que yo te tengo que devolver en la fecha que corresponda a los tres meses, te cuento que para hacerte el favor, hermano, te lo he ampliado. Ya no te voy a devolver en tres meses. Claro, y uno dice, ¿qué favor me estás haciendo? No, claro, para que tengas pues tu plata ganando un poquito más de intereses, te lo voy a hacer más larguito el plazo. Entonces, primero, si es realmente así lo que está planteando el Banco Central, es muy complejo, porque eso no se puede hacer. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir esto a mí? Que no tienen la plata como para devolvermela, como decías a los instantes, en los dólares y por eso amplían el plazo. Tenemos más tiempo, no te preocupes, luego charlamos. Parece así, ¿no? Eso es lo que parece. Más allá del hecho que esto es un título valor que por las leyes de este país, incluyendo el mismo Código de Comercio y por supuesto toda la normativa detrás de cualquier bono en Bolivia, en Tanganyika, la China, donde sea, se tiene que pagar en el plazo que se dice. Ahora, si es que tú no tienes la platita para devolver, como sucede con algunas emisiones que hay en Bolivia, te cuento, de empresas, no tienes la plata para devolver, tienes que ir a los tenedores de bonos y con su autorización, con su venia y conformidad, podrías negociar una ampliación de plazo, pero eso ya se llama una reprogramación. Ahora, ¿esa reprogramación es correcta? ¿Es aceptable? ¿Los tenedores de los bonos aceptarían tomando en cuenta nada más el prestigio que tiene el deudor? Es decir, nuestro estado, el Banco Central de Bolivia. Correcto, correcto. O sea, tendrían que aceptar, tendrían que estar de acuerdo y seguro pondrían muchas condiciones, porque tampoco es que te aceptan así nomás. Y primero que quede claro, eso de que, hermanito, te voy a ampliar el plazo para hacerte un favorcito y ganes un poquito más de plata, no es creíble, ¿no es cierto, Douglas? No. A ver, anda tú a un banco cuando el banco te dice, che, me tienes que devolver la plata y dile, mira, yo he pensado que es bueno para el banco que me espere un cachito más, así gana un poquito más de intereses. ¿Qué te va a decir el banco? No, pero eso está pasando. Eso está pasando. Hay una... Tengo el interés de sacar dinero del banco en dólares, porque la cuenta está en dólares, y me dicen, no, no podemos todavía que haya ciertas complicaciones. Saque de a poquito, por favor. Pero mejor, le conviene tener... Está ganando intereses. Te puedes imaginar, o sea, te quieren cargar con ese tema, pero no tienen plata para darte. Claro, no existe tal cosa, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, desde el punto de vista operativo, ya los instrumentos de préstamo, sea un DPF, por decirte, un bono, eso viene por la característica de ser títulos valores con fechas de vencimientos que tú no puedes alterar unilateralmente. son documentos, son valores. Entonces tú no puedes alterar y decir, a esto vence tal fecha, le cambio la fecha unilateralmente. Tiene que ser en consenso. Es más, cuando tú lees la cartilla de ofrecimiento del BCB en dólares, el Banco Central les ha dicho a los compradores que este bono no cuenta con la opción de cancelación anticipada. Por lo tanto, dice, el Banco Central no podrá realizar la devolución del capital invertido antes del vencimiento. ¿Qué significa eso? El Banco Central ha dicho, si tú me prestas a tres meses, cuidado, me quieras pedir a mí la plata de regreso a los dos meses. Claro, no puedes. Claro, eso es lo que el Banco Central ha dicho, que quede claro. Obviamente, el tenedor de bonos sabe que si es a tres meses no puede cobrar antes. Pero si el tenedor de bonos no puede cobrar antes, eso no le da pues el derecho al Banco Central decir, pero cuando sea a los tres meses, yo amplio. Puedo cobrar antes, pero yo te puedo pagar después, eso es lo que está diciendo. Correcto. Eso no es correcto, no es correcto. Es muy delicado este tema. Creo que se necesita hacer muchas aclaraciones por el Banco Central, sinceramente. Su comunicado hasta la impresión de que puede haber un incumplimiento, un default. Claro. A ver, a ver, ¿quiénes nos molestan a ellos? Yo me voy a poner en el tema muy personal de todos. Todos tenemos créditos, no cumples y ya tu asesor te está llamando, ¿no? Tiene dos horas de retraso, dos días de retraso, una semana de retraso. Tienes que cumplir plazos. Pero cuando el banco es el que incumple los plazos y no te devuelve tu dinero en tres meses, como estaba estipulado, y te viene con que hemos ampliado la norma, ahora son seis meses, va a ganar más intereses. Momentito, ¿quién los molesta a ellos? ¿Quién les pone el cascabel al gato? Bueno, mira, un tema que quede claro. Evidentemente, cuando tú depositas plata en un banco, le estás prestando plata al banco, que quede claro. Por eso el banco te paga un interés. Ahora está sujeto a las reglas de lo que son depósitos en el banco, ya sea cuenta corriente o caja de ahorro. Y mira, es tan serio esto, estimado Douglas, que la misma ley de bancos y toda la normativa bancaria establece que si tú vas al banco a retirar tu plata y el banco no te la da, es causal, causal de intervención al banco. Uy, buen dato, buen dato, gracias. ¿Puedo ir a sacar los 30 mil dólares que me corresponden y si no me los dan, les inicio un proceso? ¿O ellos tienen la salvedad de decir, no hay dólares, don Douglas? Le daremos en bolivianos. ¿Cuál es la cosa? Realmente complejo el tema, pero la ley es la ley y claramente en este país se está usando un mecanismo por el cual ha habido una especie de acuerdo, llamamos entre caballeros parecería, donde no nos vamos a molestar por ese temita, digamos, ¿no? Muy bien. Creo que es un tema evidentemente legal, más allá del hecho de que igual los bancos tienen una operación financiera con el Banco Central a través de un fondo que se llama el CPBIS, donde los dólares tuyos, míos, de la gente que está escuchando, que ha depositado en los bancos de buena fe, el banco ha entregado esos dólares al Banco Central por una operación financiera y el Banco Central no le está devolviendo en los plazos establecidos originalmente y las condiciones originales no le está devolviendo a los bancos. Por eso es que los bancos no tienen dólares. En otras palabras, tú le has dado el dólar al banco y el banco le da el dólar central. Entonces, todos se deben aquí, ¿no? Todos se deben. Y evidentemente es un tema que amerita un análisis legal muy profundo para establecer lo que aparentemente leyendo las leyes de este país y a la letra muerta se podría interpretar que hay incumplimientos de todo lado, ¿no? Y es así, seamos claros. Tú vas al banco, el banco no te devuelve lo que tú le dices. La ley dice clara, es ese tipo de incumplimiento se podría interpretar en la ley como una causal de intervención por parte de ASFI. Muy bien. Fuentes Nadexa, preocupada, escribe, ¿corralito parcial? Totalmente, totalmente, hay corralito parcial, totalmente de acuerdo. Es más, me hace recuerdo, ¿se acuerdan algunos de la crisis financiera europea 2011? Grecia, estaban las noticias. Grecia en default, Grecia en impago, Grecia aquí, Grecia allá. Grecia hizo exactamente lo mismo que está haciendo Bolivia. Los bancos no te daban más que 100 euros o 200 euros al mes o a la semana. Exactamente lo mismo. ¿Hay corralito parcial? Por supuesto que hay, es innegable. Muy bien. A ver, tengo a alguien que pregunta, insiste y persiste desde hace algunos días atrás con una sola pregunta, ¿qué pasaría si Estados Unidos deprecia su moneda? Sé que estamos pasándonos a otro tema, pero quiero que le respondas así para que ya deje de escribirnos con la misma pregunta todas las semanas, cada vez que participas. ¿Hay la posibilidad de que Estados Unidos deprecie su moneda como ocurrió en 1985? ¿Qué pasaría en el mundo si esto sucede? Voy contigo. Bueno, a ver, y haciendo una aclaración, no es tanto como que Estados Unidos dice, che, Banco Central deprecia la moneda, ¿no? En estos países que hay mayor institucionalidad y hay más seriedad, evidentemente tienes una reserva federal que con toda la independencia que tiene, hace el manejo de la política monetaria y al ser un país tan importante en la economía mundial, todo lo que se hace en esa reserva federal repercute en todo el mundo. No nos olvidemos que el precio del dinero, Douglas, es la tasa de interés. Cuando la tasa de interés es alta, el dinero es caro. Cuando la tasa de interés es baja, el dinero es más barato. Entonces, Estados Unidos hoy en día, como líder, repito, de la economía a nivel mundial, ha estado con tasas de interés muy altas después de la pandemia. Se incrementan tremendamente las tasas de interés. Por eso te decía que a tres meses te pagas 5.45 en dólares, ¿no es cierto? El bono de Estados Unidos levanta las tasas como un mecanismo para reducir la inflación. Porque cuando las tasas de interés suben, se puede reducir la inflación. Entonces, no solo Estados Unidos, sino la gran mayoría de los países del mundo incrementan sus tasas de interés. Ahora, cuando el país incrementa su tasa de interés, para ponerlo en sencillo, está haciendo que su dinero sea más caro. ¿Ok? Y eso ha hecho que el dólar, evidentemente, tenga una apreciación importante contra las monedas en el mundo. Ahora, para acelerar la economía y más bien no caer en recesión, uno de los instrumentos de política monetaria es bajar las tasas de interés, es decir, hacer el dinero más barato. Y Estados Unidos ha estado y ha embarcado con una tendencia a bajar las tasas de interés en Estados Unidos para acelerar su economía y que no caiga en recesión. Es más, el señor Norman Powell, hace unos días atrás, ha dicho que es muy probable que haya una rebaja de tasas de interés en septiembre. Entonces, eso significa que el dinero se va a volver más barato. Significa que el dólar se va a volver más barato, evidentemente. ¿No? Estamos yendo... ¿Eso es devaluación? ¿Eso es devaluación? No, 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 no tanto como una... No tanto, digamos, como una devaluación como cuando el gobierno dice desde ahora el tipo de cambio será tantos, pero evidentemente es una pérdida en el poder adquisitivo de la moneda que se da por un efecto de políticas monetarias, pero es el mercado el que establece el nuevo punto de equilibrio. Eso es lo que sucede, ¿no? Evidentemente, es lo que se devalúen o incrementen su valor respecto a otras monedas. ¿Es lo que está pasando en Bolivia? ¿El poder adquisitivo de los bolivianos ya no es el mismo que antes por todo lo que está ocurriendo en el acontecer internacional? Con la diferencia que en Bolivia tú tienes una pérdida del poder adquisitivo del valor de la moneda también, evidentemente, por una política monetaria que podría ser el resultado de un incremento en la masa monetaria, ¿no? Es decir, ponen más billetes en circulación, eso evidentemente hace, mientras tienes más oferta de lo mismo, ¿no es cierto?, empieza a bajar el precio. Entonces, es correcto que respecto al dólar tienes un efecto, no tanto que el dólar sube de precio, sino que la moneda nacional pierde valor. Perfecto. A ver, hace días atrás estuvimos hablando con este tema con algunos amigos. ¿Está sucediendo esto en los Estados Unidos? ¿Está sucediendo esto en algunos lugares del planeta? ¿Se está preocupando la gente? Y los BRICS, ¿no?, están anunciando el lanzamiento de su moneda. ¿Esto va a perjudicar económicamente hablando a los Estados Unidos? ¿Va a empezar a ejercerse un poder monetario en estos países que tienen como bandera el BRICS? ¿O Estados Unidos va a mantener su poderío económico a nivel mundial? Sí, mira, Douglas, pongamos algo clarísimo. A ver, por favor. Y creo que es donde se equivoca mucha gente. El que escoge o quienes escogen qué moneda se va a usar en un país no son los gobiernos, es la gente. ¿Ok? Entonces, si mañana sale una ley y dice desde mañana en el país X se va a usar, no sé, el yuan. Pero ya hubo, pues, ¿no? Aún sutilmente nos dijeron que ya. Ah, ¿y qué ha pasado? Bancos y demás cuestiones. Había un banco que quería abrir. Y se ha corrigido. Claro, ¿y qué ha pasado? No ha funcionado, porque no es decisión del gobierno, es de la gente. ¿Cuánta gente ha corrido a los bancos a decir, che, dame yuanes, por favor? Nadie. ¿No? Entonces, por eso, la gente es la que tiene la palabra final. Ahora, al menos que venga, pues, un gobierno dictatorial, te ponga un revólver en la cabeza y te diga, vos vas a usar esto y punto. Que existen países. Y así como lo planteas, Jaime, estamos a punto de, ¿no? Yo creo que ya están preparando el terreno con este tema. ¿No es cierto? Y sale un presidente diciendo, por favor, no usen los dólares, los dólares ya no van a servir, me preocupa mucho. Y sin embargo, ¿quién es el más desesperado en buscar dólares? El gobierno. Ay, pide a la asamblea, tráiganme dólares, por favor, necesito dólares. Va a los empresarios privados en primer punto de los 17 puntos, consigan dólares, ayúdenme a conseguir dólares. Pero hace unos meses atrás se suponía que el dólar no era importante, Douglas. El mismo presidente dijo, me preocupa, dijo, que la gente quiera dólares. Los dólares ya no van a servir, los dólares ya no van a tener valor, la economía mundial. Ah, y ¿quién está desesperado por dólares? El mismo gobierno. Seamos claros, si algún día se cambia la hegemonía del dólar por alguna otra moneda, no puedo decir que nunca vaya a suceder, pero te puedo asegurar que no va a pasar en nuestra y la próxima generación. Bien, Jaime, para finalizar, te voy a presentar. El siguiente bloque va a estar muy, muy fuerte en cuestión de análisis, porque vamos a hablar del censo y vamos a hablar con cuatro personalidades que ya están ingresando. Amilcar Barral, Otto Richter, Norma Pierola y también Rolando Descarpontries. Vamos a hablar con ellos del censo y sus consecuencias a nivel político, Jaime. Sin embargo, contigo, no sé si es que podemos escuchar tu criterio, económicamente hablando, ¿cómo va a ser todo esto para regiones como Santa Cruz? Está molesta Santa Cruz. Cochabamba, La Paz han mostrado, el eje central ha mostrado su molestia. Potosí, obviamente, todavía no dice nada porque nosotros estamos pensando en chutillos en este instante. Todo el mundo está aplaudiendo a las fraternidades. El lunes recién nos vamos a preocupar por todo lo que nos va a dar el gobierno o por lo que no nos va a dar el gobierno. Económicamente hablando, ¿cómo analizas todo esto después del censo? Bueno, el censo es obviamente tremendamente importante porque define no solamente temas y aspectos políticos, sino también económicos fundamentales. Recordemos, y hablando en general, los recursos, cómo se reparten en las regiones, departamentos, comunidades, alcaldías, municipios, está relacionado directamente con el tema de población, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, es fundamental en las decisiones económicas y la asignación de recursos por los próximos 10 años mínimamente. Entonces, es fundamental. Ahora, sin embargo, en el tema del censo, más allá del tema económico, revela algo que algunas personas habíamos dicho en su momento. La falta de institucionalidad en el país. La falta de credibilidad en el país. Porque tenemos autoridades que se han encargado y se encargan todos los días que nadie crea en las instituciones y nadie crea en las palabras de las autoridades. ha hecho que este censo, obviamente, salga con muchísimas observaciones, hasta matemáticamente, si hay un crecimiento vegetativo de la población de uno o uno y medio por ciento al año, es imposible llegar a esa cifra de que más bien perdemos población. Pero, sin embargo, y quiero aclarar esto, por más que el censo haya sido impecable, hipotéticamente, haya sido bien hecho e impecable, como lo que es un gobierno desacreditado, débil... Uy, se nos perdió la señal con Jaime Dunn. Lo voy a dejar ahí para que retorne en cualquier momento, pero Jaime estaba dándole un punto bien importante a esto. La imagen del gobierno como tal desacredita todo lo que pueda decirse en el censo. Hay una vieja frase, ¿no?, que dice, en la boca del mentiroso, hasta lo cierto se hace dudoso. Ese es un tema al cual estábamos apuntando con Jaime Dunn, que ya retorna, Dios mediante, para poder seguir charlando de todo esto. Jaime, estábamos contigo. Adelante, por favor. Estabas bien y en el mejor punto de tu alocución, porque el presidente decía, hemos tenido el mejor censo del mundo. Nos están aplaudiendo nuestros medios. Algunos gobiernos ya quieren la receta de cómo hacer un censo para sonsos. Voy contigo. Sí, no, te decía, ¿no?, en el caso hipotético que hubiesen hecho el mejor censo del mundo hubiera sido impecable y hubiera sido infalible y no tiene ningún error. La falta de credibilidad en las instituciones, en las autoridades que se han encargado y hacen todos los días los méritos para que nadie les crea nada, hace que este censo, repito, por más que haya sido impecable, nunca va a ser creíble por quienes son los que lo han hecho, ¿no? Entonces, es así de complejo, querido Douglas, y esto tiene que ser una reflexión al mismo gobierno de ser más transparente y creíble, porque así como dudamos del censo, obviamente se duda del padrón, se va a dudar de las próximas elecciones, se va a dudar absolutamente de todo. Un gobierno sin credibilidad es un gobierno que simplemente ya no puede gobernar. Me quedo con esa frase. Gracias, Jaime Dunn. Hasta la próxima semana, hermano mío. Disfruta tu fin de semana. Nos reencontramos, Dios mediante, el día martes o miércoles contigo nuevamente para analizar muchos más temas coyunturales. Gracias por todo. Bendiciones. Bendiciones, Douglas. Buenos días. Un abrazo cordial y saludo a toda la audiencia. Muy bien. Personalmente en este punto no entiendo cómo todavía hay personas que llaman al gobierno del MAS el gobierno de los pobres. En todo caso sería el gobierno de las castas, el gobierno de los ricos, el gobierno de los empresarios, el gobierno de los luncus, el gobierno de los empleados públicos, porque lo único que ha hecho en 30 años es generar pobreza. O sea, tienen a los cabeza de huevo todavía en Twitter diciendo no, pero es que mi ley ya van 8 meses, estamos entrando al noveno mes, ya van 9 meses en el poder y no he hecho nada por Argentina. Para empezar, literalmente, mi ley en 9 meses ha logrado bajar la inflación, es decir, para los boludos que todavía apoyan al MAS, les voy a explicar qué es la inflación, es decir, yo qué sé, no sé, es que no tengo nada a mano. Este celular costaba 500 lucas ayer y el día de mañana va a costar 1000 y luego 1500 y así, porque es lo que estamos viviendo en Bolivia. Y eso a causa de qué es? A causa de la depreciación de la moneda argentina. Bueno, mi ley ha logrado acabar con eso en 9 meses. No solamente con eso, ha aumentado las reservas, a diferencia de nuestro gobierno que las ha reducido. No solamente eso, ha logrado reducir la pobreza, ha logrado integrar a las personas a los diferentes espacios, llamémosle formales, de empleo. Ha logrado aumentar la calidad de vida de los argentinos en pinches 9 meses. Y el movimiento del socialismo ya lleva 30 años. Tienen de verdad que esto es cabeza de huevo, diciendo en Twitter, no, lo que pasa es que mi ley había dicho que en 15 años va a mejorar a Argentina. Nadie tiene 15 años para esperar. ¡Nya, nya, nya! Bueno, a ver, no tienen 15 años para esperar, pero por lo visto sí tienen 30 fucking años para esperar, porque Bolivia va 30 años esperando. Oye, pónganle 20 años esperando a que el movimiento del socialismo haga algo, ¿saben qué? Literalmente llevamos 20 pinches años picándole al movimiento del socialismo con una vara para ver si mueve algo en la economía o si mejora algo, no sé, pues nos vuelve potencia o no sé, como Luis Arce decía hace unos años atrás, volvernos Suiza y no sé qué, de verdad, es que me enervan, me sacan de mis casillas los masistas. Se quejan de mi ley porque en 9 meses no he hecho nada, pero su pinche partido asqueroso en 20 años lo único que ha conseguido es hacer verga el país. De verdad, de verdad, con dos dedos de frente, gente, con dos dedos de frente, ya es insoportable. Y luego van a venir las monjas y los monjes, los vírgenes en los comentarios y dicen ¡Pero Alejandro! ¡No hagas ese tipo de bromas! ¡No te descontroles! Yo pensé que era un noticiero serio. Para empezar, esta, ¿ok? En segundo lugar, todas esas personas, digo, no se indignan al ver al movimiento socialismo hacer madres el futuro de sus hijos y de sus nietos, no se indignan al ver a la gente pobre en la calle, no se indignan a ver al movimiento socialismo literalmente gastándose su pinche dinero. Bueno, entonces, si no se indignan son parte del problema, no parte de la solución. Así que nada, a mí sí me indigna y por eso me descontrolo y por eso me rayo y por eso soy totalmente apasionado con lo que digo y con lo que hablo y tal. No es que tengo valor de a gratis, es que de verdad ya me tienen hasta la madre, ya me tienen harto diciendo estupideces en los medios de comunicación, lanzando comunicados con voz de spot publicitario diciendo, no, lo que pasa es que es el imperio el que nos está llevando. váyanse al carajo de verdad. Todos, todos, o sea, no solamente el movimiento socialismo, sino los tibios cobardes que siguen apoyando esto, los tibios cobardes que no se frustran con esta situación, los tibios cobardes que mantienen una posición seria. Eso también va para los diputados maricas de comunidad ciudadana, de verdad lo estoy diciendo, para todos esos diputados cobardes que no tienen dos dedos de frente para enfrentar la situación, para de verdad indignarse frente a las cámaras y para mínimamente empatizar con toda la población boliviana, también váyanse a la mierda, de verdad, es suficiente de tolerar a toda esta manga de ladrones, a esta manga de rateros, a toda esta manga de comunistas asquerosos, es suficiente. En fin, de verdad quería desahogarme, yo creo, de verdad, y estoy podrido de tener que escuchar a estos tipos bancarse y literalmente cromarse la picha entre unos y otros, porque ¿saben qué? Luego va a salir luego va a salir el alcalde Arias, luego va a salir Manfred Reyes Villas a decir, no, es que esto no es culpa de nosotros, esto es culpa de que los diputados no quieren tomar más créditos, o yo qué sé, va a salir Luis Arce Catacola a decir, no, es que esto es culpa del imperio, es culpa del covicho, es culpa de lo que sea, ¿saben? No, háganse responsables, háganse responsables de 20 años de corrupción, háganse responsables de haber creado un partido de shit llamado Comunidad Ciudadana, una alianza, luego me corrigen los maricas, una alianza de shit llamada Comunidad Ciudadana, donde literalmente se junta, es una pinche juntucha de ideologías, háganse responsables de lo que han votado, háganse responsables de qué puesto ocupan, háganse responsables de sus acciones, de su falta de valor, de pelotas para enfrentar la situación, háganse responsables de los presos políticos, háganse responsables de que mi generación ya no tenga un futuro gracias a que su cobardía y su pinche socialismo nos ha hundido en la basura misma, así que nada, tengan pelotas y enfrenten lo que han hecho durante todo este tiempo, en fin, de verdad, quería desahogarme, normalmente la gente ni llega a este punto, así que me importa un diablo lo que puedan opinar, sobre todo los tibios, porque yo sé que dentro de mi canal hay muchas personas igual de frustradas y radicalizadas que yo y sé que esas personas sí van a entender por qué estoy emputado y por qué ya no tenemos que tener ni miedo, ni tenemos que tener tibieza, ni tenemos que tener control frente a los atropellos de un gobierno comunista y socialista como esta, en fin, de verdad, ya estoy hasta la madre, no voy a decir nada más, por último, nada, yo también me haré responsable de lo que estoy diciendo, ¿no? es que de verdad, o sea, creo que, bueno, no sé, quizás, ¿saben qué? O sea, el día de ayer me he cruzado con una persona en la calle y eso ya lo contaba antes y me, no es joda, o sea, parece muy populista pero lo voy a decir literal, era un suscriptor del canal y me dijo, yo estaba pensando en salir del país, bueno, un saludo si es que lo miras, yo estaba pensando en salir del país hasta que empezaba a ver tus videos y creo que con esto tenemos una esperanza. ¿Cómo enfrentan eso los tibios? ¿Cómo enfrentan eso los zurdos? De verdad, es suficiente. En fin, suscríbanse al canal si quieren, bueno, voy a poner 25 segundos al canal, el QR, si quieren pueden donar a través de este QR para los diferentes proyectos que tenemos, no creemos en las, en los impuestos, creemos en las donaciones voluntarias, de nuevo, es voluntario, yo no estoy pidiendo limosna a nadie como nuestro gobierno que vive pidiendo créditos, de verdad, eso sí es un gobierno limosnero, ni siquiera voy a arreglar la imagen, me vale ver. Nada, suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes que son todas estas de aquí, ah bueno, por cierto, gracias a los 25 mil suscriptores, ya hemos superado la barra de los 25 mil, estamos perdiendo el país y todavía tenemos tibios, cobardes, incluso dentro del liberalismo diciendo, no, es que hay que dialogar, hay que dialogar, métase su diálogo por la cola, en fin, si no me agarran, nos vemos la próxima, bye bye. El día de que tú nos avasalles libertad, es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen, el sol no se ha escondido, ni la luna se ha escapado, solamente han sido palco.